Música Creamos este festival en un entorno maravilloso además donde es bonito porque Portillo está rodeado por la montaña de los Andes con este lago que es hermoso en la frontera con Argentina entonces es un espacio como muy cuidado para trabajar y para hacer algo de excelencia Portillo tiene algo muy interesante porque estamos en un ambiente como muy inspirador o sea desde que uno entra al esquí Portillo es como entrar a otro mundo hay una sensación incluso como física y emocional distinta hacer música en estas condiciones es lo más hermoso que puede existir a mi punto de vista eso es súper importante porque es como una visión muy íntegra de lo que necesita el ser humano y si un estado pristino más limpio más liviano puede ser el canal para las notas tome su propia vida la música vibración también es onda donde todos están en la misma sintonía vibrando lo mismo eso crea un campo energético como algo casi divino en el festival igual nos han ayudado de muchas maneras hay un interés muy fuerte de potenciar no solamente enseñar sino que potenciar lo bueno y poder vislumbrarla como un espejo en la otra persona si están todos en la misma sintonía creo que se consiguen cosas maravillosas gracias gracias